Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio, y ella se quejaba de que él nunca fue tierno Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devolvido la alegría ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas, sí Me mandaba simplemente un ramito de violetas A veces suele a ella y se imagina, como será aquel que a ella tanto le estima Será más bien el hombre del melocano, sonrisa abierta y ternura en sus manos ¿Quién será aquel que sufrió en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mis versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas, sí Te mandaba simplemente un ramito de violetas Y cada tarde, al volver su esposo, pensado en el trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Él está así feliz de cualquier modo Pues él es quien te escribe versos Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla ¿Quién te escribía mil versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? La nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas, sí Te mandaba simplemente un ramito de violetas La nueve de noviembre, como siempre sin tarjetas La nueve de noviembre El ramito de violetas ¡Gracias!